Ándale pues, compa Paco, en las cámaras, compa Edgar, por allá en los botoncillos aquellos, compadre Les vamos a enviar a este corrido, se llama 58, ámonos compadre, somos los de Cali No es de que el toro se habrá dado, pero ustedes lo Torearon y lo hicieron enojar, como un que volviera a hacer el cuadro que le pusieron A las sombras pa' parar Nadia lo estaba esperando, buscaban 50 cuadros Pero el más cabrón, el viejo, y ese día se la pelaban Le llevo corto el encargo Le alcanzo a hablar a mi hermano carnal, se me cayó alcalde, de gobierno estoy rodeado Saber cantar no se agüiten, no estén tristes, no se doblen Esto solo será un rato En la presa en comedero, hay tiró el primer anzuelo Dinero dejó primero, las colitas de borrego Mucho gusto les presento a un amigo verdadero Conocido como el Dani, su clave es 58 Así le semeamos, este corridón El 58 y somos los de Cali